... ¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos al Open de Australia, bienvenidos a Melbourne. Aquí tenemos al gran protagonista, como siempre de los últimos años, antes de comenzar el cuadro masculino, Rafael Nadal, que está como siempre como tigre enjaulado antes de saltar a la pista central para afrontar este partido de primera ronda ante el británico Jack Draper. Desde luego ha levantado una expectación más que notable el debut de Nadal en este tercer turno en la pista central en un Open de Australia marcado por la ausencia también del número uno del mundo, el también español Carlos Alcaraz. Te saludamos ya en la cabina de comentaristas Alex Correcha. ¿Qué tal Alex? Muy buenas. Muy buenas señor Fernando Ruiz y buenas noches a todo el mundo. Espero que estéis muy bien y feliz de volver aquí a la cabina a tu lado, señor Ruiz. Pero se dice buenas noches, buenos días, feliz Navidad, feliz año. Sí, es verdad. Esto siempre pasa en el Open de Australia. Cuando llegas al Open de Australia te ven muchos jugadores y te dicen feliz año y tal. Y han pasado como varias semanas.